ok este es el vídeo número 183 del curso de flet seguimos adelante bien voy a limpiar aquí la consola oculto ese panel presionando control mascota listo en los vídeos anteriores aprendimos acerca de la clase matplotly chart que es propia de flet y que básicamente nos permite mostrar en una interfaz gráfica de usuario en una gráfica al user interface podemos mostrar gráficos ok una alternativa a matplotly chart es plotly chart ingresemos ahí y veamos lo que nos ofrece esta clase dice que muestra un gráfico de plotly plotly podríamos decir es una alternativa a matplotly este tipo de gráficos podemos graficar utilizando plotly veamos por ejemplo a ver este este gráfico bien es interactivo vale observemos que a medida que pasamos ubicamos el cursor sobre la gráfica aparecen elementos adicionales de información entonces en este primer ejemplo hay un gráfico de líneas y es extraído de la documentación oficial de plotly desde aquí este es el gráfico claro que aquí hay dos curvas vale entonces cerremos esto abrimos el explorador de archivos creamos una nueva carpeta en chart esta carpeta que se llame plotly chart ahí creamos el archivo que representa el módulo bien otro archivo demo 0 1 plotly chart punto pg bien podemos hacer un cómic de esto que diga que iniciando demostración de plotly chart ese es el nombre de la clase entonces entonces a ver si decimos import plotly plotly punto express aspx aquí ya nos advierte visual studio code a través de esta este diálogo emergente que plotly punto express express no puede ser resuelto quiere decir que no está instalado bien entonces revisemos aquí en la documentación oficial como instalar plotly plotly a ver plotly para python cuál es el proceso de instalación o podríamos buscar en pipe punto org la librería plotly plotly buscamos es esta a ver estamos hablando de la misma el proceso de instalación lo realizaremos desde la terminal escribamos aquí pip install hay algo a tener en cuenta el ambiente virtual debe estar activo pip install plotly si escribimos tal cual este comando pip install plotly va a descargar la última versión la 5.13.1 ahí está realizando la instalación tenacity plotly el archivo de instalación son aproximadamente 15 megas lo descargó a 38.6 megas por segundo esperemos a que finalice la instalación ok son varios paquetes seguimos esperando ok aquí por lo menos ya desapareció el mensaje que indicaba que la librería no podía ser resuelta dado que aún no estaba instalada en el sistema ok está un poco demorado ahí mientras tanto podríamos nombrar algunas características dice que por mes tiene 8 millones de descargas vaya cantidad hay unos gráficos muy interesantes esta librería es chévere porque la utiliza dash dash es otra librería de python con el cual podemos crear podemos crear podemos crear dashboard con información relevante por ejemplo este es otro dashboard aquí en el menú podemos encontrar aplicaciones de demostración por ejemplo a ver este gráfico veamos esta aplicación está hospedada en la web site se está cargando el data set hay que esperar un tiempo aún la librería se está instalando bien este es el gráfico ahí hacemos zoom esto de qué lugar del mundo es cerca a slovenia o hungría vale es europa cerca a hacia no bueno viene a ser como la parte central qué pasa si damos clic aparece información relevante aparece otra gráfica y aquí podríamos colocar filtros todo esto son de las capacidades que ofrece esa librería touch y que detrás de cámara está plotly bueno ahí ya terminó la instalación vale arranca ejecuta esto porque se ejecutó esto hace lanzó un servidor bueno no pasa nada listo bueno aquí nos dicen que hay una nueva versión de pip la 23 puntos 0.1 bueno eso no nos va a afectar para lo que tenemos que hacer limpiemos pantalla actualicemos el archivo pfrees el archivo de requirements vale ahí ya debe estar incluida la librería plotly plotly vale entonces nos ubicamos en el archivo demo 0 1 antes de avanzar escribamos aquí incluida la librería plotly plotly control enter control p listo listo regresemos a la documentación oficial de flet importamos led con el alias flt desde flet importamos todo escribamos también from flet punto plotly chart ahí importamos la clase plotly chart creemos la función main aquí habrá un parámetro de tipo page a esa página le podemos colocar un título puede ser ese y ahora hagamos lo siguiente creemos obtengamos los datos aquí podemos decir df px px.data.gatminder y hacemos esta consulta dice que se centra en el continente de oceanía creemos la figura es un gráfico de líneas donde el eje x es el año y el eje y es la expectativa de vida si el color que sea country bien entonces podemos agregar a la página un objeto plotly chart y aquí escribir span igual a true para que ocupe el espacio disponible podemos ejecutar la aplicación escribamos aquí flt app y target main vale entonces escribamos para ejecutar este archivo eehh plotly 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 demo01 ahí presionamos enter vaya hay un error dice plot required panda to be install es necesario instalar pandas vaya entonces ehh cancelemos esta ejecución bien e indiquemos pif install pandas ahí ahí está instalando hay requerimientos que ya están satisfechos nampy y la librería six faltan dos librerías p y t z y pandas básicamente pandas es una librería que nos permite realizar análisis de datos pandas python por aquí encontramos el sitio oficial en este mismo canal hay una gran variedad de ejercicios trabajar con pandas es muy práctico podemos leer datos y tenemos a disposición datos en un esquema tabular utilizando los famosos data frames listo es básicamente una hoja de cálculo minificada listo ejecutemos el archivo plotly char punto p y aquí hay un problema dice hay un error mientras se procesa la solicitud la exportación de imágenes usando caleido el motor caleido requiere el paquete caleido que se instala de esta manera bien entonces escribamos pip install antes de hacer esto a ver escribamos hagamos un free listo librería librería instalada la librería pandas control enter control p y ahora si escribamos pip install caleido listo olvide el nombre aquí nos aparece el error listo listo vip install caleido si ese era el nombre es un archivo de 65 megas lo descargó a 43.7 megas por segundo aproximadamente listo ahí está intentemos Intentemos, bueno, antes actualizamos el archivo de Requirements, hacemos otro commit, incluida la librería Kaleido, Control Enter, Control P, una vez más, otro intento de ejecución, ha sido un proceso. Y ahí está la gráfica. Entonces, de Oceanía tenemos Australia y Nueva Zelanda. Esas son las leyendas. Y en el eje X tenemos el año, desde 1960 a 2000, y esta es la expectativa de vida. ¿Qué pasa? Si cambiamos Oceanía a continente por América. A ver, ¿qué gráfico obtenemos? No hay nada. Entonces, dejemos Oceanía. ¿Vale? Entonces, ahí está esa demostración. En el siguiente video realizaremos un ejemplo de este gráfico de barras. Luego, este tipo Pie Chart, este de cajas, y ahí, ahí estaría. Entonces, continuamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!